¡Gracias! 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 Tiene un basurero en el ronquillo, que ha dado a chiquillo por la hoja limpiada. Tan solo piensa en la navaja, y de soñar con ella ya se ha vuelto bacha. Se tira sin pensar del cambio, no tiene precocio, porque está cagao. Barrita por la mañana, barrita por la tarde y por la noche, y tiene el tío más miedo a la barrita que ganó, que a la letra del coche. Madera, sabiduría, y lo feliz no se lo merece, y el miedo que ya viene cuando a Cristo se desaparece. ¡Gracias! Las alegresas estamos aquí, y todas nuestras canciones tenemos que decir, las alegres sino estamos aquí, y que hay un aburrimiento de la patita que se vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Digo, 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 que mi bien no fue el amigo, que mi bien no fue el amigo, que a mí me escuchan lo digo. Sin embargo en Cantarrana, aunque te parezca extraño, sin embargo en Cantarrana, sin embargo en Cantarrana lo tenemos todo año. Como digo, venimos pinchando pa' cantarle al pueblo con su carnaval, somos intocables, no somos la verdad, no somos, no somos, no somos, no somos ni Romeo ni Julieta, ni somos hijos chungos de verdad, venimos para que ustedes lo sepan, pa' cantarle a mi pueblo en Cantarrana, pa' cantarle a mi pueblo en Cantarrana, pa' cantarle a mi pueblo en Cantarrana, 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 en Cantarrana, en Cantarrana, en Cantarrana, en Cantarrana y nosotros nos quedamos. ¡Gracias! 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 Buenas noches. Los intocables nos presentamos ante vosotros a un carnaval más. El año pasado decíamos que había que estar aquí y aquí estamos otra vez este año. Y siempre los últimos, además, siempre nos toca los últimos. Bueno, este paso doble que vamos a cantar a continuación se lo queremos dedicar a todas las personas que hacen posible esto, es decir, tanto las personas que estáis allí como los que estamos en este lado del escenario. Fundamentalmente, naturalmente, a todas las comparsas. Este año ha habido una comparsa nueva, otra se nos perdió, pero volverá el año que viene, estamos seguros. Así que por todas las comparsas que hay, las que ha habido y las que habrá, va este paso doble. Por ustedes. A mí me duele que en la calle se diga que no vale, así es la chirigota. ¡A mí me duele que en la calle se diga que no vale, así es la chirigota. ¡A mí me duele que en la calle se diga que no vale, así es la chirigota. ¡A mí me duele que en la calle se diga que no vale, así es la chirigota. con ganas y tú le cantas y se rompe tu naranja, y esto sigue el carnaval. Si por culpa del rechalao, tiene un accidente sin haberlo esperao. No le reclame al alcalde, pues si tu casa arde, él no sabrá entera o por qué. Baila banda, yo no sé por qué, con esparra al lado también, por si lo quieren ver. Todos los años pasa lo mismo, en nuestra fiesta y en la patronal, tiran cohetes por todas partes, sin controlarse cualquier persona. Los coheteros de nuestro pueblo, un día de todas van a formar. Esparra con ese malo y atarse de llorar, porque hoy estamos cansados de siempre estar asustados, y esto no se puede andar. ¡Gracias! 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 Yo conozco un Murano Que es una fita que compone canciones a lo demás, pero como le gusta tanto la mecha, y yo se lo cantaba porque pensaba le va a gustar, a Carmelo lo puso con un pelota, y yo era el sobrino, el primo pariente que coloca, pero a poco tiempo, cuando un vecino, y era un buen cugino con para lecisi con un giocino, y al menos se toca porque mi vio yo su sobrino. ¡Ay, el chumbo, mire usted, amor redondo y dulce! A Carmelo le gustó un higo, acabado de lavar, por la mañana temprano, de noche o de madrugá, en vez de tu aparate le gusta mucho tu aparate. ¡Gracias! 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 Vestido de esta forma, vestido de esta manera Vestido de esta forma, a mí no me toca a usted que te puedes pichar y te interesa el viejo de él. El puyacito, el puyacito, no va la gente cuando te coges solito, pero el puyazo, pero el puyazo, te lo da sienta cuando nos pegas a plazo. Yo quedé de mi vecina, yo quedé de mi vecina, y su marido, Joaquín, muy harto ya de verdad, de verdad, de verdad, el idioma que lo vamos a decir. Guasi la altamare, guasi la altamare, la en alemán, guasi la altamare, guasi la altamare, y el marroquí, que llega a la colonia, tabaco y mujer, el ruso, maría, ría, juez, que llega a la colonia, tabaco y mujer, y ahora lo decimos en español. Mi vecina, su marido, le dice con mil amores, comprate preservativo para no comprar ribeones, esta compasa, se atrevió, ahora en la obesa negra, se critica que está bolivisa, y sobran la tristeza. Yo el que no sé lo que pensar, va a cantarle a mi tierra, porque tengo enemigos que me castigan en esta guerra. Ahora con el respeto que les he debido, escúchenme señores lo que les digo, el real de las ferias no lo cambiaron, por culpa de Roelio, mira que raro. La gente quiere, este mundillo tan navaleo, porque lo siente, como el mayor de todos sus gustos, significa, lo desperfecto de nuestro pueblo, que heredé, como si se tratara de amores, y espera, si nos encontramos indiferentes, ante la fiesta más grande que el pueblo siente. Miren, usted, nuevamente me vio la pata, que enfadados estamos con él, porque todo lo hace fatal, compra, gasa, y la tira pa' hacer la fiesta, no sé si tendrá comisiones por esa compra, la noche de la tormenta pepa con tanto frío, con tanto frío, si no trabajas con tu mare, ni tampoco con tu tío, estarías en la cama durmiendo con tu querido. A partir de ahora, me has dicho tu yerno, que tu de tronquerío, me cambió a tu marido, para que no me arrepiento. Quiero revisar, señores, que cada día, será dentro de muy poco nuestro gran equipo, por eso no me extraña nada, que aquí consumiste, que ellos se mueven cantando de esta manera. Y largo del alma, vamos a chiquito, los dos juntitos, porque aquí nos hartaremos, de ganar durito, de ganar durito, de ganar durito. Eres lo más lindo, eres lo más bello, lo más bonito, lo más guapo, lo más todo, de todo el mundo entero, de todo el mundo entero, de todo el mundo entero. Aficionado y amigo, te damos la gracia, por todo tu apoyo, porque tienes que pensar, que aquí para ganar, tienes que unirse dos. Una mañana, cuando el basurero, regresaba con el subcamión, un parejeño, con una navaja, un gran surto a él le pegó. En la antigua vez la navaja, con mucho miedo, vio de pronto, ¡Dónde vas, cojones! 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 Y no vieron pasar, para decir un avión, cuando allí se revió de quedar, para ayudar al sublimo, el cachón. Yo lo mandaba a mi casa, y no fui a Armodóva, para que tenga Valentín, azulado a toda boca. Como lo que hace, lo gano para vería, cuando no es la basura, se rompe una tubería. No sea tan impaciente, espérate una milla, la cosa es la que hace, que todo arreglar alcalde, que viene de la milla. José María, amigo morino, todos los años salen en el carnaval, tú no te espalde, pues somos amigos, y todos juntos te queremos a ti cantar, cuando usted subiste a los bravos, y la cadera se te vino a ti marcar, toda la gente que iba pasando, con mucha asombrota y mucha vacilita. Morino, 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 la cadera tú gritabas, por favor. Morino, 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 que me engancha ahorita aquí no abajo tú. Yo sueño toda la noche con ser maestro de escuela, yo sueño toda la noche con ser maestro de escuela, porque son los que más viven y los que menos ocurren, porque son los que más viven y los que menos ocurren. Porque tiene, porque tiene más vacaciones, que ven todos los españoles, porque hace, porque hace más fuerte señores y el dragado y construcciones, porque hace más huelga, sin que se va el baño, y más excursiones que los pensionistas durante todo el año. No levanten más las manos, porque tiene el sodo antes, te abandona cada instante, y eso digo, no levanten más las manos, porque tú serás muy guapo, pero te mueves el sobarco, aburrido. No levanten más las manos, te lo pido por favor, porque solo en la caseta nos vamos a quedar tú y yo. Y ya no está en el paro, ya más pero la vacía, a mi querida parienta, yo le dije el otro día, el tráfico de influencia, quiere decir vida mía, no te apuntarán que soy, yo no te colocas en la vía. Porque si te quieren colocar, lo mismo aquí que en la ESPO, tiene que ser frío de verdad, tu padre es de Roelio, colócame. Roelio, no seas más duro, porque yo soy frío tuyo, desde el día que me copré, si de verdad, si de verdad, un higo chumbo quiere pegar, sin vacilar, sin vacilar, de esta manera lo pelanán. Se prepara el cuchillito, sí señor, se coge con el culito, sí señor, se agarga con un cortecito, sí señor, se le quita el pellejito, sí señor, que como se pega, un higo se pega así, ¡SAM! ¡Ay! ¡SAM! ¡Ay! ¡SAM! 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 Si de verdad, si de verdad, un higo chumbo quiere pegar, un higo chumbo quiere pegar, un higo chumbo quiere pegar, sin vacilar, con la madera lo pelanán. Vamos a brindar por nuestra tierra, que siempre será nuestra tierra, ya carnavales. Vamos a brindarnos con las penas, que la chiligota niega, con su bello casa calle. Como ya me tengo que marchar, no puedo marcharme sin antes pirotearte, hay tronquillo de mi alma, sin ti no pasaría, sin ti yo me moriría. Con el alma yo te voy a cantar, con el cuerpo con el que comencé, con el alma yo te voy a cantar, con el cuerpo con el que comencé, porque yo solo quiero alcanzar a toda la gente, porque yo solo quiero alcanzar a toda la gente, porque yo solo quiero alcanzar a toda la gente, y lo que no sea capaz es que se manda a toda la gente. Canta conmigo, que eres solo amigo, baila conmigo, que eres solo amigo, y va por los valores de mi madre que yo te quiero de veras, te sale lo que miras a la misma playera. Cuando yo iba saliendo de casa me reí, me crucé un amigo que me dio otra vez. Y al cruzar la primera esquina a mano derecha, me regaló aquel amigo, era una buena piedadera, chila, liguey, nos cruzimos bolillos, 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 bolillos. Una, dos y tres. Creí que acababa ahora, creí que acababa ahora, perdone usted, perdone usted por favor, si me he trabotao en esta canción. Una, dos y tres. ¡Gracias! 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 Tiene que mejorar con ganas si tú le cantas y se rompe tu garganta y esto sí que es cannaval. ¡Gracias! 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 Desde aquí veo el ambiente que tiene toda nuestra gente en el carnaval El ingenio y la picareca con esta gracia burleta que aquí es maitra Cantando todas vueltas cosas y la alegría que derrocha se puede armar la bulla Les minura esta comparsa y sentimiento de una falsa que el pueblo tiene por su ya Fasa de mientes sin igual que tiene para dar y para regalar Y a este pueblo lo representa con su sal y su pimienta simpatía de cara Y como yo soy muy alegre, alegría es lo que quiero pa' poder ser a usted contagiada ¡Gracias! 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 y el carnaval, y el carnaval, y el carnaval, y el carnaval. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, y que canto, y que canto, y que canto. Hasta mañana, pueblo roquillo, amigos del carnaval, hasta mañana, pueblo roquillo, amigos del carnaval. Hasta mañana, pueblo roquillo, amigos del carnaval. ¡Bien, coño, bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.